Fue un reno que tenía la nariz roja como la grana, roja como la grana, y era un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz roja como la grana y de un brillo y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó toda burla se acabó, toda burla se acabó, toda burla se acabó por suuzu no perdón por su obligación por su modular ar